En el marco del mes de la patria, en la zona franca, la quinta división de ejército inauguró la mañana de este viernes la Expo 1000 2022. Acá está dividiendo en dos partes la muestra, una parte estática que está afuera de la zona franca en los estacionamientos, donde encuentra material básicamente a oruga que tiene, a corazado que tiene la institución, así como a rueda. Y posteriormente, dentro de la zona franca, tenemos diferentes stands que comprenden capacidades de las brigadas forestales contra incendios, de los operadores antárticos que tenemos nosotros con el Centro de Asuntos Antárticos del Ejército, de la subjefatura zonal de Punta Arenas y de patrullas de rescate básicamente. Se trata de un panorama para toda la familia, en donde pueden conocer el trabajo que desarrolla la institución. Esta es una actividad relevante que se realiza ya a partir del año pasado y esperamos que este año tengamos mayor afluencia por el comportamiento del COVID. Pero también nosotros obedecemos a un plan en el Ejército que se llama Septiembre Amigo y es donde recibimos también algunos colegios, está el Día del Patrimonio de la Defensa Nacional, hay actividades culturales también, como la gala que vamos a tener también el día 15 de septiembre y obviamente la parada militar. Terminada la inauguración, se realizó el izamiento a la bandera en Avenida Bulnes. Esta expo funcionará hasta el domingo en la zona franca, entre las 10 y 18 horas.